Tu padre y Luz escribieron un diario juntos. Oye, María, leer esto puede ser un poco duro, ¿eh? Creo. Lo es, sí. Pero bueno, por lo menos queda bastante claro algo que me aseguró Luz en el Kings. Que ella y mi padre no tuvieron nada hasta que murió mi madre. Bueno, eso era lo que más te preocupaba, ¿no? Te pareceré muy infantil, lo sé, no me malinterpretes. Es solo que necesitaba saber cómo era mi padre, ¿sabes? Bueno, pues lo que tú me has dicho siempre era un... Bueno, o es una persona leal, al menos en este terreno. Ya. Es que a ratos me da pudor estar leyendo esto, es demasiado íntimo. ¿Puedo? Sí. Cada uno escribía un capítulo. Es una idea muy bonita. Lo que pasa es que no reconozco a mi padre en esas líneas. Nunca se abrió así conmigo. Bueno, por eso mucha gente escribe diarios. Es mucho más fácil escribir lo que sientes que decirlo, ¿sabes? Ya. Leyendo eso he podido comprobar algo que siempre supe. Mi padre era un hombre muy sensible. Aunque no quisiera demostrarlo. Y se debatía mucho entre lo que quería mi madre y lo cerca que se sentía de Luz. Eso le hacía sufrir. Ya, supongo que la vida a veces pues te juega esas malas pasadas. Sí. Lo que me pregunto es si mi padre estaba enamorado de las dos. O por mi madre solo sentía un cariño especial por haber pasado toda la vida juntos. María, no deberías atormentarte por eso. Ya, ya. Luz ya me advirtió que aquí me encontraría reflexiones que me trastocarían. Y así ha sido. Es como, no sé, como asomarse al alma de dos personas a través de una mirilla. Oye, que yo mejor me voy y te dejo sola para que eximiles todo esto. ¿Te parece? Gracias. ¿Qué pasa? Eh, 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 aquí hay algo raro. Es que... Este es el último capítulo que escribió Luz y... Y no está terminado. Ya, pero debería estarlo. O sea, ¿tu padre desapareció? Ya, pero es que acaba con una frase muy inquietante. Escucha. Javier está muy perdido y ya no sé cómo ayudarle. Es como si fuera otra persona completamente diferente. La oscuridad se ha apoderado de él. No le reconozco desde que... ¿Desde qué? Es que no dice nada. Las siguientes páginas están en blanco. No sé qué ha podido pasar para dejar una frase media. Pues es lo que tengo que averiguar.